Vamos a ver una demostración del puzzle clásico Es decir, es un rompecabezas En el que hay que ordenar 15 números Para que queden del 1 al 15 Dentro de un cuadro de 4x4 Solo que es que se abre la aplicación Pues los coloca en una forma desordenada Hay que volverlos a ordenar Solamente hay una casilla que queda vacía Y cada vez que se hace un clic Algunas de las posiciones se mueven Uno de los números A ocupar el espacio vacío Por supuesto, por ejemplo Si se hace clic aquí en el tren no afecta nada Porque no está la par de la casilla vacía Un chiste es dejar todo Ordenado Ahorita ya tenemos el número 1 El 2 Y tres Voy a dejar Voy a dejar La primera vira Uno, dos, tres, cuatro A ver cómo lo hacemos Vamos 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 a ver cómo se va Me lo heresa Procedemos Como se vaون ... Vamos 6,7 el 8 me quedó fuera ah bueno ah 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 7.8 a ver si ¡Raz! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.